Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi Hijo eres Tú Me acerco al trono de Tu gracia, me rindo ante Ti Es Tu amor demostrado en un madero para mí Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi Hijo eres Tú Me acerco al trono de Tu gracia, me rindo ante Ti Tu amor no tiene fin Su amor no tiene fin Tú, la única fuente saciable Tú, para mi alma tan favorable Y yo, quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a Tu amor inagotable